Después de que Luis Ernesto Franco anunció su separación con Marimar Vega y ahora se encuentra enfocado en sus proyectos profesionales, confesó ser un actor que prefiere mantener en privado los detalles de su vida personal. Sí, siempre he sido como muy reservado con mi vida privada. Me ha tocado estar en relaciones y casado con actrices que muchas veces no puedes mantenerla del todo oculta, pero en lo largo de lo que llevo actuando siempre me ha gustado mantenerme como muy reservado con eso. Aunque quisimos insistir por saber si mantiene una buena relación con su ex, el actor nos confesó. Muy contento hermano, estoy muy en paz, muy tranquilo y esperando, viviendo el presente y fluyendo, disfrutando. ¿Cómo quedó tu relación con Marimar Vega? Muy bien, somos muy buenos amigos y lo seguiremos siendo siempre. Luis Ernesto se dijo feliz de tener tanto trabajo y celebrar el estreno de la cinta Malacopa. Estrenar Falsa Identidad se estrenó ahora en Estados Unidos por Telemundo, ingobernable la plataforma, exacto, el fin pasado. Y ahora el 21 de septiembre Malacopa, una película que nos divertimos mucho. Por azar del destino nos tocó a Arrieta y a mí estar aquí y no nos tocó producirla, eso es lo rico. Nos divertimos muchísimo, creo que nos conocemos muy bien. A mí me tocó ser el arteriego de Arrieta, entonces fue muy divertido hacerle bullying durante todo el proceso. Con imágenes de Hugo Fuentes, aquí en La Cuchara, Pavel Hunda.